De la semana en la Liga Nacional Liga Americana Diosdado Te cuento detalles del foro organizado por María Violencia Yo mandé una gente para allá Los personajes que recibieron clases de democracia, entre comillas, de estos personajes Pastrana, Piñera y Calderón Y de la señora María Violencia, por favor, que firmó el decreto de Carmona, pura democracia El día lunes 26 de enero de 2015 en el Hotel Palas Caracas o Caracas Palas Fueron los siguientes Antonio Ledesma Davies Molaski Roberto Enrique, presidente de COPEI Asdrúbal Aguiar, eso, defensor de los derechos humanos Que no dejaba pasar a nadie de, junto con Antonio Ledesma No dejaban pasar a nadie de la plaza venezolana Carlos Blanco, asesor de María Violencia La señora Tintori, esposa del monstruo de Ramo Verde Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal Aristigueta Granco Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta Andrés Velázquez, candidato a la Asamblea Nacional y militante del Causa R Gaby Arellano, por voluntad popular Jesús Ramírez, miembro de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela Rolando Antiveros, estudiante de la Universidad de Santa María Carlos Vargas, estudiante de la Universidad Andrés Bello Julio César Rivas, presidente y fundador de Jabú El único que faltaba ahí era Lorenz Saler, le hubieran dado permiso Hubieran pedido permiso Por cierto, estos señores fueron a visitar Provocando, porque ellos vinieron a provocar Entonces después dijeron Se demuestra que es un preso político Él es un asesino Y está preso por asesino Por llamar a asesinar A más de 43 venezolanos Un asesino en serie pues Américo Martín Por cierto, yo vi unas declaraciones a Américo Martín Aplaudiendo a A Rómulo Betancur Que Rómulo Betancur debió actuar así Él justificando la actuación de Rómulo Betancur Con todos los muertos y desaparecidos A veces se le pasó la mano Fue el comentario más duro que le hizo a Rómulo Betancur ¿Cómo cambia la gente? Por eso los conversos Los conversos hay que verlos de frente ¿Cómo cambia la gente? ¿Cuántos compañeros te mataron a Américo Martín? Los gobiernos adecos aquí Y tú defiendes ahora al verdugo A Rómulo Betancur Cosas de la vida Richard Blanco, diputado Leonardo Padrón, escritor Luis Chatein, periodista Eso Pura intelectualidad Marcel Granier, periodista Cecilia García Arocha Rector de la Universidad Central de Venezuela Luis Somasa, concejal de Baruta Roberto Marrero, concejal de Baruta Alfredo Jimeno, concejal de Chacao Rafael del Rosario, concejal de Chacao Reinaldo Díaz, concejal de Latillo Como puedes apreciar No asistieron los adecos Ni tampoco Primero Justicia Ni mucho menos Ramón Muchacho El alcalde de Chacao ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, porque aquí además yo dije Ellos vinieron a meterse aquí en Venezuela Y terminaron metiéndose en los problemas de la oposición Le causaron problemas de la oposición En el salón se comentaba ¿Dónde está Caprile? ¿Por qué no asistió? A Pastrana no lo fue a recibir nadie En la embajada colombiana Sin embargo, María Violencia Cuando se enteró que había llegado El sábado 24 de enero Abandonó la marcha de la MUC Para ir a recibirlo en el hotel Esto es parte del agradecimiento Por los favores recibidos Al entregarle en Washington El premio Charles Manac 2014 de la Fundación Internacional De Sistemas Electorales Por su lucha por la democracia Ella prometió que el próximo golpe de Estado Firma de primerita el decreto Porque esta vez la dejaron de tercera Después ese mismo día Asistió a una cena en la casa del padre Del monstruo de Ramo Verde Te envío fotos Ya vamos a ver la foto Sebastián Piñera llegó solo Solo, solito, solo Como se vio ahí El domingo 25 de enero Por cierto, ese periodista De Canal 13 de Chile No estaba acreditado Para trabajar aquí en Venezuela Se estaba ejerciendo ilegalmente El oficio de periodista Aquí en Venezuela El día 21 El miércoles 21 de enero Para conocer el terreno Por eso es que el mismo día Se reunió a las 10 de la noche En el hotel Caracas Palas Con el empresario Rafael Alfonso Rivas El mismo que participó activamente En el paro de empresarios Y mira con quien se vino a reunir Con Rafael Alfonso Rivas El mismo que participó En el paro de empresarios En el golpe de estado Del 2002 también Y que también estaba Detrás del paro convocado Para el 12 de enero del 2015 Según la plan La salida 2 Para cuando llegara Piñera Este estuviera activado El plan pues La salida 2 Felipe Calderón Es presidente de Venezuela De México Por Dios, Dios nos cuide Es presidente de México Cuando llegó a Maiketí El 26 de enero A la 1 de la madrugada Se molestó Porque lo fue a recibir A Enrique Naime Cuando solo solicitó Que lo recibiera Representante De la embajada De Venezuela De México Los aletas Están a la orden del día En el inicio De la actividad Del foro El día Yo me imagino Diciendo Pase por aquí Señor presidente En el inicio De la actividad Del foro El día 26 de enero Se veía María Violencia Agitada Molesta Llamaba por teléfono A cada rato Regañaba a los mesoneros Para que atendieran Más rápido A los invitados Y mencionaba Algo así como Lambucio Perro Metieron Metieron a los choferes Escoltas Para reñar Las sillas vacías Enrique Aristigueta Granco Dio unas palabras Aperturas Muy insurreccionales Llamando al alzamiento Militar De manera abierta Y al desconocimiento De las autoridades Seguro que lo aprobieron Estos tres presidentes Porque son muy demócratas Muchos bostezos Y personas que se veían Aburridas Las críticas Fueron inmensas Contra los expresidentes Los comentarios Eran que no llegaron A concretar las ideas Decía la gente Son valientes por Twitter Pero no expresaron Finalmente lo que decían A través de las redes sociales A las 10 de la mañana En plena conferencia De Felipe Calderón Leonardo Padrón Y otras cinco personas Más se fueron de la actividad Astidiados pues Ya finalizando María Violencia Expuso todo un programa De gobierno La gente comentaba Por eso es que no vino Capriles Que insatisfacción Que desorganización Así piensan Que van a salvar el país Al final del evento El himno nacional Lo cantó Doña Gaby Con un nuevo look Y unos muchachos Del grupo Manos Blanca En ninguna parte Del salón En ninguna parte Del salón Del hotel Caracas Fales Había una bandera De Venezuela Seguramente tenían La de Colombia La de Chile Y la de Y la de La de México Y seguro Que una de Estados Unidos Por ahí guardada Tenía María Violencia Hay un hecho particular Que mencionar Cuando María Violencia Llegó a Piñera Y a Pastrana Las inmediaciones Del abasto bicentenario De Plaza Venezuela Piñera le preguntó A una señora Que estaba con su hijo Por qué hacía cola La señora le respondió Porque hay pollo Carne de primera Arroz Harina Todo a buen precio Inmediatamente María Violencia Interrumpió a la señora Diciéndole a Piñera Que no se preocupara Que eso iba a cambiar Se tomaron una foto Y se retiraron Este compañero Que pagamos nosotros La plata Para que este estuviera ahí Eso no era que estaba Coleado Nosotros pagamos Ya les voy a decir Cuánto estaban cobrados Porque hubo gente Que estafaron Nosotros Pagamos 5 mil 5 mil Aquí está Mira El hijo de la señora Machado Recibiendo el premio Que le correspondía A ella Por favor En nombre De su señora Madre Esos son los favores Que le están pagando A Pastrana Mira Mira Esta es La casa En la casa De los padres Del monstruo Ramo Verde Patriota Chef Es un campeón Es como toman fotos Mira que no se los dije Mira que está aquí Alfonso Rivas saliendo De la reunión Con el presidente Sebastián Piñera A las 10 de la noche ¿Qué estarían hablando ahí? ¿De maicina? No creo Aquí está En la salida Hacia Ramo Verde Mira Están amargados Como le decía Este Lerés Yo voy a ser presidente Y María Corina No, no Voy a ser yo Domingo Mira Aquí está Mira En la foto En las adyacencias La Basta Bicentenario Esa foto la tomé Yo con mi teléfono Y yo no sabía Que yo estaba ahí Dios dado Patriota Mundo Nos informa Está muy activo Enrique Sala Feo Comenzando el año 2015 Está activo Desde el 8 de diciembre Ese anda prófugo La justicia Enrique Sala No Perdón Este es el hijo Desde el 8 de diciembre 2013 Se encuentra fuera del país El martes 20 de enero Sala Feo Sala Feo participó En el que está Es prófugo de la justicia Sala Rumor Rumor Participó en el encuentro mundial De la Unión Democrática Internacional Realizada en Sarajevo, Bosnia En estas latitudes Palacio Municipal de Congreso De la Ciudad de Madrid Donde también estuvo presente Ramón Guillermo Beledo Que raro Un diputado muy valiente Él de la Asamblea Nacional También estuvo ahí José Alberto Zambrano Por el Comité Ejecutivo Del Partido Social Cristiano Copey Nuevamente hablaron mal del país Y la misma película Violación de derechos humanos Los cuatro opositores Esperaron el momento Más oportuno Para buscar la manera De saludar A Mariano Rajoy Fue vergonzoso observarlo Y me dice Tomás una foto Con Mariano Rajoy Fue vergonzoso observarlo Movieron las sillas del salón Empujaron a varias personas Y después El diputado valiente Buscó la mejor posición Para tomarle la fotografía Me parece que estaban Desesperados De tomarse la foto Para justificar algo Mi patriota cooperante Estaba ahí Y también se tomó Su fotito Mira aquí está Le tomó la foto En ese momento Cuente con nosotros Que yo voy a ser El próximo presidente de Venezuela Le dice Sala Roma Sala Feo La señora Carmen Residente del Marqués Municipio Sucre De Estado Miranda Nos informa Mosca Señores del Sevin Freddy Bernal Mosca Freddy Bernal Porque Freddy Bernal Está frente De la reestructuración De las policías Porque vino Que esta señora Pasa la novedad aquí Los residentes De la comunidad Y las personas Que utilizamos El Parque Galindo Para actividades recreativas Nos encontramos Muy preocupados Por los eventos Que se han suscitado En los últimos días En esta área Se escuchan muchas detonaciones De armas de fuego Nos encontramos consternados Porque los niños Asisten a este lugar Y los que viven Nos encontramos consternados Por todos los niños Que asisten a este lugar Y los que viven cerca De esta zona El Consejo Comunal Ya no haya que hacer Estuvimos indagando Sobre el tema Y lo insólito Es que el alcalde Carlos Ocariz Autorizó un polígono De tiro Adyacente Al Parque Galindo Para que el comisario Manuel Furelo Manuel Furelo Es el equipo Vinculado A Para que tenga alguna duda Al señor aquel Uno de los que se llamaba El director de la policía De Miranda Cuando yo llegué Que era del mismo grupo De Posada Carriles Rojas creo que le ha pedido Ahorita me acuerdo El nombre Director de Polisucre Adiestra no solo Furelo A los funcionarios De la policía Municipal de Sucre Sino también A gente extraña Que entra y sale Del parque En carro lujoso Por favor Denuncia esto Escuchamos que se están Preparando para futuros eventos Pero bueno señores del SEBIN Señores de la dirección De inteligencia militar Inteligencia popular Freddy Bernal Sería bueno hacer una visita A Polisucre Digo yo Un patriota cooperante Nos informa Furelo es piloto Helicóptero Nos vemos en elёр Kirk Hay que ver Quiero que lo pongan Ver Sin define